Día 5. Dolor que me causó la ausencia de mi castísima esposa en el tiempo que permaneció asistiendo a su prima Santa Isabel. Hijo mío, has de saber que esta consagración es el regalo que tengo para cada uno de mis devotos, porque quiero ser tu refugio, tu apoyo y esperanza después de Jesús y de María. Quiero ser tu guía para que marches con paso firme en el camino del bien y llegues al puerto seguro de la salvación. Quiero ser el patrono de tu vida interior y enseñarte la ciencia de la perfección cristiana. Quiero defenderte de todos los peligros, acechanzas y engaños, de los enemigos visibles e invisibles. Quiero consolarte en las amarguras de tu vida, especialmente en las agonías de la muerte. Cuánto deseo que se produzca en ti un cambio y sientas la necesidad de acercarte a Jesús, de enderezar tus caminos y de vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. Cuánto deseo que te desapegues del mundo y vivas en la fascinación de una vida espiritual en la que el Señor sea el centro y el principio fundamental de todas tus cosas. Hoy, quiero manifestarte el dolor que me causó la ausencia de mi castísima esposa en el tiempo que permaneció asistiendo a su prima Isabel, porque era el compañero inseparable de la bienaventurada Virgen María. Era el custodio fiel de la madre del Hijo de Dios. El Padre Eterno me había destinado para ser el esposo de su hija inmaculada. ¿Cómo no extrañar su ausencia, si ella es el centro de las delicias y complacencia del Altísimo? Ella es el fiel espejo de sus perfecciones divinas. Su vientre virginal fue el primer altar, en el que el Verbo Encarnado se ofreció como víctima del Altísimo. No entiendo cómo algunas personas rechazan a la Madre de Dios, se resisten a su amor, la excluyen totalmente de sus vidas. Si ella es la intercesora de todos los hombres en el cielo, la dispensadora de todas las gracias. Gracias por ver el video.